En la mayoría de ocasiones, la tecnología nos ofrece un sinfín de facilidades, sobre todo en el ámbito de la comunicación. Pero también es posible que esto no sobrepase y no sepamos cómo darle un buen uso. Sabemos que esto puede preocupar a padres y madres. Desde Educación Conectada queremos mostrarte que el camino es más fácil de lo que parece. ¿Te apuntas? En este videotutorial hablaremos sobre la funcionalidad de los grupos de WhatsApp de padres y madres, consejos y formas de actuar para utilizarlo responsablemente y otras alternativas a estos grupos. Cuando nuestro hijo o hija entra al colegio, a veces es inevitable toparnos con la posibilidad de entrar al grupo de WhatsApp de padres y madres. Saber cómo utilizarlo para gestionar la información de manera adecuada puede evitarnos muchas complicaciones. Antes de continuar, es importante recalcar que no tienes ningún tipo de obligación de pertenecer a estos grupos de WhatsApp de padres y madres. Así como eres libre de unirte, en cualquier momento puedes salirte de ellos cuando no te sientas cómodo o cómoda o creas que ha perdido su función. En principio, los grupos de padres y madres nacen con la intención de ser una vía de comunicación entre las familias para tratar temas que afectan a toda la clase. Sin embargo, es fácil que estos grupos descarrilen y se conviertan en espacios de enfrentamiento con mensajes que no tengan nada que ver con nuestros hijos e hijas en el día a día del centro escolar. A su vez, estos grupos pueden convertirse en una pesadilla para el profesorado. En algunos casos, padres y madres pueden utilizarlos para difundir falsas acusaciones sobre los mismos e incluso manipular al resto de familias para intentar desprestigiar a un o una docente. Por todo ello, queremos dar una serie de herramientas para evitar este tipo de situaciones y a su vez sacar el máximo rendimiento a estos grupos. Nueve consejos para actuar adecuadamente en estos grupos. Tratar aquellos asuntos que afectan a todos los niños y niñas del grupo. No abordar cuestiones individuales. El grupo no está pensado para resolver dudas de los y las menores. Hay que dotarlos de mayor autonomía y responsabilidad. Recuerda, el grupo no es una agenda. Debemos ser conscientes de que no todas las familias quieren ser partícipes en estos grupos. Antes de incluir a alguien, debes preguntárselo. Analicemos si los mensajes son positivos y aportan una información relevante para el grupo. Evitemos cuestiones como ¿qué os parece esta profesora? o ¿quién cumpleaños es de mes? Es necesario siempre mantener una actitud respetuosa y dejar aparte cualquier crítica o insulto hacia niños, niñas, familias y docentes. Si hay algún problema con algún padre o madre en concreto, no hay que tratar estos temas por el grupo. Hay que acudir a ellos individualmente. Evitemos las quejas y preocupaciones individuales. Estas deben ser tratadas con el centro de manera unidireccional. Si vamos a compartir alguna foto o vídeo, asegurémonos antes de que el resto de familias han dado su consentimiento. Ante una falta de respeto o información falsa, no actuemos con indiferencia. Lo más adecuado sería intentar que la persona que lanza estos mensajes sepa que no son adecuados. Ante una respuesta negativa, debemos recordar que estamos en nuestro derecho de abandonar el grupo. Además, existen multitud de herramientas alternativas a los grupos de WhatsApp para agilizar la comunicación entre las familias, como Telegram, Slack o Signal. Una alternativa sencilla y eficaz son las listas de difusión de Telegram y WhatsApp, que permiten enviar un mismo mensaje individualmente a una lista de contactos escogida. Además, WhatsApp permite la opción de restringir el envío de mensajes solo a los administradores del grupo. De esta manera, evitaremos el aluvión de mensajes. Utilizar de forma responsable este tipo de chats facilita muchísimo las cosas. La mejor manera de educar es dar un buen ejemplo. Por ello, la comunicación debe estar siempre basada en el respeto y sobre todo en el sentido común. Estos han sido algunos consejos sobre cómo gestionar los grupos de WhatsApp de padres y madres. Si quieres conocer más recomendaciones para acompañar a tus hijos e hijas en el entorno digital, entra en educaciónconectada.org.